Amigos y amigas, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Pues déjenme decirle que aquí en pantalla tenemos a los seis, papá, a los seis, que son sentenciados y tres de ellos salen hoy. ¿Por qué hoy martes de ganar billete, martes de fortuna, martes de la suerte, martes de todo? Este, y martes hasta de amarte. ¡Ay, Dios mío bendito! Pues déjenme decirle que así nos dejaron ayer, nos dejaron esperando. ¿Quién sale? ¿Quién se va? Y miren, y cortan y dice el próximo capítulo y no vimos nada. Pero hoy vamos a tener la expulsión de tres de ellos porque eso sí fue sorpresa porque los habitantes no se esperaban de que el león saliera con esa jugadita de quitar a tres, papá. Y lo peor del caso, que están así porque son cinco los que pertenecen al cuarto feliz. ¡Ay, Dios mío bendito! Solo Chabelita, que es la del otro cuarto. ¿Qué quiere decir eso? Que Chabelita está salvada. ¿Por qué? Porque todos van a salvar a Chabelita, ¿verdad? ¡Ay, Dios mío bendito! Pero vuelve Chabelita a ser delante de ella y esa suerte que tiene, pura suerte, ¿verdad? Está llegando, está llegando. Bueno, como digo, no, le está sirviendo. Pero déjenme decirle de que me gustó la jugada que hizo Polo, papá. Mire, Polo, yo pensé de que no lo iba a hacer, pero él también dijo, yo lo voy a usar. Dijo, este, a mi conveniencia, a no perjudicar tanto, pero me gustó porque también dio a entender a que hay una persona, dice, que anda, dijo, y a uno le anda así y después con uno bien, como que no ha pasado nada, ¿verdad? Entonces, a esa persona que anda así fue la que mandó, que fue Julio, papá. ¡Qué maravillosa jugada la que hizo Polo salvarse él y mandar a Julio, papá! Ellos, yo creo que él, que el Julio no se lo esperaba. Él decía, ya creí, no, 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 no. Él pensó y el mismo Rafa y Potro pensaron de que iban por ellos, no por Julio. Pero como lo que hizo Julio también, que empezó a pelear con el rey y a ponerlo en contra de que el rey dijo que tú eres un traidor, que sí pito, que sí flauta. No, lo que le dijo, así como lo hizo, ustedes vieron allí, ¿verdad? Pero no fue como él, se lo contó a Potro. Ajá, y entonces ahí todo se descontroló y vino Polo, papá, y vio que lo que quería era que provocara a Rupero y que Rupero le diera un buen manotazo y que Rupero saliera. Porque ellos no quieren que el Grupo Feliz se divida, que saquen al Grupo Feliz. No, ellos quieren reinar hasta la final. Y ellos iban por la cabeza de Ana Parra, papá, porque ya habían dicho que todos los colombianos van para jugar y que la última que quedaba era Ana Parra. Entonces dijeron que iban por la cabeza de Ana Parra, papá. Si no, si no, dijeron ellos, si no se salvan el juego porque ellos pensaban que se iba a salvar José, pensaban de que se iba a salvar Lorenzo y a la hora llegada, papá, Ana Parra les ganó el juego a todos y fue la que se salvó, fue la que jugó mejor y la cara que pusieron todos cuando vieron entrar a Ana Parra porque todos decían suavecito, losada, José, pero nunca mencionaron a Ana Parra y fue la que ganó el juego de la salvación. Ven, ¿qué les digo yo? ¿Qué dijo José? José dijo, Ana Parra está nerviosa porque va, porque quedaron ellos dos de ya finalistas. Ana Parra está muy nerviosa porque va a jugar conmigo y ella bien sabe de que si pierde, van por su cabeza. ¡Ay, Dios mío bendito! Y le salió el tiro por la culata, papá, porque quien quedó fue él, no ganó y Ana Parra le gana, papá. ¡Qué orgullo, ah! Esa mujer sí me representa. Así es que déjeme decirle que ahí está viendo a José, está viendo a Julio, que no fue porque quedó nominado por el juego, no, él se salvó en el juego, pero ¿qué pasó? El Joker que tenía Polo, papá, y Polo estaba sentenciado y le dice el león, Polo, vas a usar tu Joker. Y él dice, claro que sí, me salvo yo y mando a Julio, papá, por hocicudo, por andar metiendo cizaña, por creerse el rey y lo manda él. ¡Qué cosa que yo digo que hoy en la eliminación sí sale pa' fuera en expulsión! Para mí que va a salir un José, el chuevechito, y va a salir Julio, papá, salen tres de ahí. Que oíme en el avance que Kim estaba diciendo que pide su renuncia del reality, porque ella sin su chuevechito no puede estar ahí. Recordemos que ellos son novios, ¿verdad? Pero son de esos novios que ustedes mismos dicen que son tóxicos, ¿verdad? Y hasta yo también puedo decir que sí son tóxicos, pero es por ella. Pero bueno, bueno, así es que ella dice que no puede estar ahí sin su suavecito y pide su renuncia. ¿Será de que el león va a darle el gusto y vete de mi casa? Como él así dice, ve, salte de mi casa, fuera de mi casa. ¿Será que así le va a decir el león? ¡Ay, Dios mío, bendito! Yo estoy esperando ya martes hoy de noche para poder ver la eliminación. Mire, Maki se salva pues porque los gemelos están allí y todavía Maneli también le está echando la mano. Pero oyeron ustedes que dijeron, ni un voto obtuviste. ¡Ay, Dios mío, bendito! ¿Será que ni un voto obtuvo Julio? Porque José siempre lo han salvado. Al suavecito siempre lo han salvado. ¿Será que nadie vota por Julio? Porque ya estaban viendo la estrategia de Julio. Porque se sentía rey, señor Riquel. Uno nunca sabe, ¿verdad? Por eso yo digo, quietecitos, no hay que abrir los cinco porque después en la cara le cae a uno. Así es que mire, mire, mire. Para mí quien se va es Julio, suavecito y José. ¿O será que salvan a José y mandan a Lozada? Digo, a este Lorenzo. ¡Híjole, hermano! Pero a la Maki sí la salvan. La Maki sí la salvan por los gemelos. Acuérdense que en Dublas anda detrás del trasero de ella y no la va a dejar salir. Pero bueno, bueno, bueno. Para mí, por lo que yo pude ver, está que Chovecito se va porque la misma mujer dijo que pide su renuncia. Confirmado, papá. Julio se va porque yo creo que los mismos de ellos del cuarto feliz ya se dieron de cuenta que él quiere ser el patrón, el rey y todo. De ahí el dueño de la casa del zorro. Y José, pues ya la misma papada. Siempre que cae nominado lo salvan, lo salvan, lo salvan. Y últimamente ya José ya no estaba dando, ya no estaba dando dinero y hasta lo estaba perdiendo. Así es que bueno, bueno, vamos a ver la sorpresa con lo que nos salen hoy en la noche. Recuerde que no se gana, pero se goza. Suscríbase, quédate gratis. Bendiciones.